Ni París, ni Miami, ni Madrid, ni Roma, ni Sydney, ni Tokio, ni Dubai, Laponia. Mirad, mirad dónde vengo. Vengo a enseñaros la casa de Papá Noel para que podáis disfrutar de esta visita increíble. Y que los niños conozcan al auténtico Papá Noel. Y eso sí, que le podamos entregar la carta para que nos traiga unos regalitos en la noche del 24. Así que si me acompañáis, vamos a conocer desde dentro la casa de Papá Noel. ¿Se puede? Vamos. Vamos a conocer aquí, en la habitación donde recogen las cartas, los ayudantes de Papá Noel, y preparan los regalos. Mira, aquí por ejemplo te voy a leer esta carta que es de una chica de león. Dice, querido Papá Noel, me he portado muy bien. He cuidado mucho de mis hermanos y de los demás. Estas navidades me gustaría que me trajeras una bicicleta azul. Tú fíjate. Aquí otra, querido Papá Noel, me llamo Tais. Unas zapatillas, un lindo aventuras. Por si acaso, por si acaso, un talento de los niños. Y yo, tengo preparada una carta de mis niños para dejarla en el uniforme de Papá Noel y que se cumplan los deseos que quiere. Así que, en un platito, cuando tu Papá Noel pueda recibirme, estaré con él. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Estás por aquí? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo venía a ver a Santa Claus. ¿Lo has visto ya? No, no lo he visto aún. ¿Lo has visto por aquí? ¿Seguro? No, no. ¿Qué pasa? ¿Que no ha venido aún? Es que no lo encontramos. Ah. Yo tengo que ir a poner a ti de mañana y no viene él. ¡Ah! ¡Qué jesima chulo! Yo vengo acostumbrado, fíjate, ¿eh? ¿Cómo hay? ¿Por qué me vienes a buscarlo? Me encantaría. ¿Vas conmigo? Sí, claro, pues venga, vamos allá. Adelante, bienvenido. Hola, adelante. ¿Qué tal? ¿Lo has encontrado todavía por Papá Noel? No, no, no. Es José Luis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Yo soy Marcos. ¿Eres Marcos? Sí, yo soy Marcos el Ejo. Ajá. Es que mira, habíamos quedado aquí con Papá Noel, le estábamos dejándole, pero... Yo le he preguntado a la policía, le estaba afuera, me ha dicho hace media hora que lo he visto por ahí con un montón de regalos encima de ahí de la chica. Joder, pues nosotros no lo hemos visto por aquí, ¿eh? Y habíamos quedado con él. Sí, igual. Oye, ¿has visto todas las nuestras puertas? Sí, igual sí. ¿No ha visto alguna de estas? No, 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 no. ¿Y si yo gasto ahí? ¡Pero, prueba, prueba! ¡Por esa! Venga, vale. Pero, oye, Marcos, tienes que tener cuidado, ¿eh? Porque esa puerta... Pero, pero, esa no se puede. Sí, que te he dicho que era esta. Ah, vale, vale, vale. Tú, Tania, tú. Ah, vale, sí, sí. Vamos a llamarle todos juntos. A gritar muy fuerte. A José Luis, fuerte. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que gritar su nombre. Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Venga, una, dos y tres. ¡PAPA NOÉ! Voy a buscarlo, os digo algo ahora Súper importante Me he encontrado la gota, este sello y esta puerta Y he dicho hola, ¿qué preguntante tendrá? Venga, vamos a preguntaros ¡Hola! Nos hemos encontrado un sello súper chulo ¿Podemos pasar, por favor? ¡Uy, no, no tengo! ¿Y entonces lo hacemos? ¡Hola, hola! Se lo tiene muy bien a la nariz Sí, sí, sí Se lo ha ocurrido Por favor, si se va por nariz Pinta, 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 no te cortes Pinta, 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 no te cortes A ver No, 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 pero se lo ha quedado bien No, 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 no Un poquito más Un poquito más ¡Ahora sí! Es como Rudolf ¿Vosotros no queréis pasar conmigo? ¿Paparte, papá? ¡Paparte, papá! ¡Paparte, papá! ¡Paparte, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¿Por eso ya puedo pasar? ¡Seguro! ¡Paparte, papá! ¡Paparte, papá! ¡Hola! ¿Podemos pasar ahora? ¡Hola! ¿Podemos pasar ahora? ¡Ya tengo un sello puesto! ¿Están cerca de la puerta? ¡Eh, sí, está! vale gracias ya lo habéis mandado por aquí sabes que por aquí no se va a ver a papá noel de verdad aquí una puerta a ver si puedo hacer algo a ver si puedo hacer algo, pasar, pasar perdona, siempre nos va al mismo sitio vamos, vamos ahí pero si me habéis metido en un club es el club es el club de los deseos y papá lo es a ti detrás pero para que los sabáis decir la palabra es más picante ¿y cuáles son? son creo en la magia de la navidad no sé si lo van a dejar porque estamos aquí pero bueno vamos a decirlo todos juntos hay que tener los ojos súper fuertes y decir todos a la vez súper fuerte creo en la magia de la navidad vale venga una dos y tres ¡Creo en la magia de la navidad! ¡Hola! ¡Ay que sí! ¡Que nos he escuchado! ¡Qué guay! ¡Hola! ¿Pero qué hacéis todos vosotros aquí? ¿Qué quieres mirar para acá? ¡La que quieres mirar para acá! ¿Vosotros oír el que estás por ahí al mano de ruido? ¡Sí! ¿Es que está aquí con nosotros? ¿El papá Noel? ¡Papá Noel! ¿Podemos pasar a verlo? ¡Claro! ¡Papá Noel! 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 y como está salta bien bien muy atareado pero sí pero si llevo más de media hora cargado de juguete no sé que no ha entendido nada digamos que de 1 al 10 un 5 pero la carta la tengo en la habitación vale o sea es una carta digamos es una carta como 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 familiar y de mis niños y eso sabe claro que les ha dicho que venía a verte y entonces me han escrito la carta gracias a la santa clausa qué pasa oye lo ahora tenemos que leer aquí la tengo un pedazo de carta sí y es complicado está en línea bueno pues que me alegro muchísimo de conocerte yo básicamente lo que pido es algo para para los amigos para la familia para la gente que nos ve en el canal y ya estando contigo pues lo que sí que me gustaría es que le mandarás un mensaje navideño y que le felicitarán las fiestas por supuesto yo este año me encantaría que pensáramos un poquito más en los demás no centrarnos tanto en nosotros mismos vale venga felices fiestas y feliz navidad quiero un regalito es posible después de haberme puesto en serio después de que he venido con el outfit y 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